Lo peor que una persona puede hacer es rechazar algo antes de analizarlo realmente. Que lo analice. No tiene que tomar la decisión rápido, pero que se tome el tiempo de analizarlo. Es importante estar en eventos porque en eventos tienes la emoción, ves a todas las personas, ves la liderazgo, ves toda la nueva información que puedes volver a tu tema. Es una inversión en ti mismo. ¡Felices de recibirlos en nuestro país! Los eventos transforman la manera en la que vemos el negocio. Generan como un cambio de energía. Ser parte del evento es ser parte de la historia de la compañía. Me gustó mucho conocer a los fundadores de la empresa. Que nos den todas las sorpresas que vienen. He estado cada vez más motivada. Nos contagian, nos contagian de ese crecimiento, de ese poder que ellos tienen. Sobre todo el compromiso que ellos tienen con nosotros, que son coherentes, que hacen lo que dicen y predican con el ejemplo. Son inspiradores. Sucesfactory fue puesto en la mente de una persona que verdaderamente no es una visión a corto plazo. No es una visión a tres años, ni a cinco años. Es una visión para los próximos 20, 50, 100 años. Creo que de lo más importante que puede sacar de un evento es la creencia. Los eventos cambian vidas. Queremos trabajar más cerca con las personas aquí. Si hay alguien que me dice que estoy loca porque no suelto el teléfono en todo el día, son ellos. Que se sienta el calor latino, Mr. Chris Reyes. Esto es algo que abrirá las puertas a una adopción más massiva. Escucha a todo el mundo, pero solamente sigue a los que tienen los resultados. Si no trabajamos en un equipo, no somos nadie. Tienes que creer para ver. Sucesfactory es la oportunidad para las personas realmente cambiar su estilo de vida. Puede cambiar la vida de muchas personas. Solo cuando sigas haciendo lo que estás haciendo, durante un tiempo largo tiempo, entonces, eso va a continuar. El plan de 90 días de juego es de establecer tu negocio a un nivel alto. El compromiso a tu organización es lo más importante para ser sucesivo. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! 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 Unlock ese potencial. Empezamos a trabajar loco. Inpezamos a trabajar smart. Empezamos a hacerlo solo día a día. La más gente que te ha ayudado hasta ese momento, la más felices te verás. No ha sido fácil. La noticia que te vengo a decir es que no es fácil. Hay que trabajar arduamente. ¡Sigue la energía! ¿Quién es Águila aquí? ¡Wow! Es la primera empresa en la que yo he trabajado personalmente, pero tiene una visión tan grande que es lo que me impulsa a seguir en esto. Se te enchina la piel. Sabes que estás construyendo algo. Sabes que está llegando a tu objetivo. Cada vez que yo subo el escenario o nos dan un premio o subimos a un rango, es un privilegio de verdad. Te hacen creer en lo que estás haciendo que es cierto, que puedes y que lo vas a lograr. Trabajamos y actuamos. Y en consecuencia tenemos resultados. Cuando vi la visión, el funcionamiento de este negocio, dije, va, esto es para mí. ¿Cómo ves a ti después de este evento? ¿Qué determina tu realidad? ¿Qué has hecho tú? Yo prometí a mí que cuando llegue a este negocio, necesito atender a todos los eventos. Uno de los principales beneficios o valores de la empresa es honestidad, lealtad, transparencia, integridad. Así es de que no importa de dónde vengas, no importan tus circunstancias, los sueños se pueden cumplir. El problema es la falta de visión o la falta o el aumento de tus sueños. No son los sueños que tienes hoy que son los más hermosos, sino los sueños que van a venir a ti. SuccessFactory es una familia, un grupo de personas unidos que queremos hacer un cambio en el mundo. Hoy por hoy, SuccessFactory es lo que es, pero gracias a todos ustedes, SuccessFactory va a ser la empresa más grande del mundo. No solo la empresa de network marketing más grande del mundo, sino la empresa más grande del mundo.